Bueno, y el daño ambiental más grande que se recuerde estaría afectando también a nuestro país a causa de estos incendios forestales. Flora endémica, única de nuestro país, está más que nunca en riesgo de extinción. Decenas de animales como el pudú y el zorro culpeo han sido rescatados en muy malas condiciones. Son amplias zonas incendiadas que van a requerir una restauración. No se va a poder reconstruir tal cual, no se va a poder plantar tal cual. Lo que tenemos que hacer aquí es salvar y buscar una estrategia para el futuro de Chile. Para expertos, el escenario es tan crudo como lo reflejan las imágenes. 559 mil hectáreas han sido afectadas y destruidas por los incendios forestales que no dan descanso. Su consecuencia afectará severamente a nuestro ecosistema y mientras aún se intenta vencer a las llamas, se decide cómo los bosques y las montañas chilenas volverán a ser las de antes. Lamentablemente es un diagnóstico y un catastro que es dinámico en el tiempo y que ha ido aumentando en la medida que los incendios aún siguen activos. Este es el ruil, especie nativa únicamente presente en Chile, solo en la reserva Los Ruiles. Fueron consumidas 12 hectáreas, empeorando la situación de esta especie, cuyo riesgo de extinción que arrastra por años hoy es más serio que nunca. Otras cientos de hectáreas quemadas han destruido el queule. Otro árbol endémico presente especialmente en la cordillera de la costa, en Cauquenes y en la cordillera de Nahuelbuta. Ambas zonas afectadas por los incendios dicen que ayudó en toda esta crisis forestal la alta presencia de pinos y eucaliptos, de muy rápida combustión a diferencia de los bosques nativos. Ahora es cierto, hay que reconocer que no todos los bosques de pinos y eucaliptos fueron sembrados en bosques nativos, pero como estos bosques nativos son tan valiosos, no es cierto, sí, es un poco permisivo. Denuncian que fue una acción permisiva durante años de la autoridad. El Ministerio de Medio Ambiente convocó a un Comité Nacional de Restauración Ecológica para determinar cómo se recuperará el enorme daño forestal. Una vez que se extinga el fuego, se intentará recuperar la cubierta vegetal, protegiendo el suelo ante la erosión. Será un camino largo para volver a tener nuestros bosques como antes. Igualmente doloroso es el daño a la fauna silvestre de nuestro país. Las especies que hemos podido recuperar están tremendamente dañadas. La mayoría han muerto. Doy por sentado además que los pequeños mamíferos, como roedores chilenos, que es el 55% de nuestra fauna, los reptiles y los anfibios probablemente murieron en su gran mayoría. Catástrofe que afecta a los habitantes del país. En todas sus especies, el zorro culpeo, el gato guiña, el monito del monte, el halcón chileno y el lagarto del olol corren serio riesgo. Los que han sobrevivido están siendo cazados para darles protección. Posiblemente nunca más puedan volver a su hábitat porque ya no existe. Para la ciudadanía se vienen cambios. Lo más probable es que en este momento empieza a llegar mucha fauna a sectores poblados, sectores urbanos, también a caminos de circulación pública. Se dispuso de un call center para notificar avistamientos de animales silvestres y se cree que roedores puedan acercarse también a zonas urbanas en busca de alimento. Un cambio para todos que se espera no sea irreversible.